Los compañeros y la audiencia, y tenemos una información de tránsito de último momento. Atención a automovilistas que vengan circulando por Boulevard Galvez, con sentido al este, con sentido a la costanera. Hay un accidente de tránsito a la altura de Boulevard Galvez y San Luis. Un Volkswagen Gol que impacta contra un Sandero Stipway. En este lugar está trabajando el 911. Debemos decir que no se encuentran heridos, no hay heridos de gravedad. Solamente el conductor del Volkswagen Gol, que tiene un golpe en su pecho, producto del fuerte golpe que termina ocasionándole a Stipway, a este Renault Sandero. ¿Qué es lo que ocurrió? Venían ambos circulando por el carril rápido, por el carril izquierdo, y ante un freno de parte de la Renault Sandero. Y este vehículo, este conductor del Volkswagen Gol, no llega a frenar a tiempo, por lo que podrán ver en la parte del tren delantero. Todo el frente del auto ha quedado completamente destruido. En este momento está trabajando el personal policial en el lugar para tomar la denuncia correspondiente. Pero nuevamente, no será necesario por el momento la asistencia de la ambulancia, ya que todos se encuentran en un buen estado de salud. Nuevamente reiterar a aquellos automovilistas que vengan circulando por Burlegar Galvez con sentido hacia el este, hacerlo a baja velocidad. Se generan un tránsito por el momento con un carril solamente habilitado, el carril derecho. Se genera un gran congestionamiento producto del que trabaja tanto la policía y porque ambos vehículos todavía continúan sobre la calzada mano izquierda. Buenísimo, Lucas. Tiene que ver quizás también con una distancia de frenado que no existió, imagino, ¿no? Claro. Exactamente. Una distancia de frenado, venían muy pegados entre los dos. Y obviamente, más en este carril, o por lo menos en la zona de Boulevard, que algunos aprovechan ahí un poco más rápido, lamentablemente no pudo frenar a tiempo y termina impactando. Bueno, en la parte trasera de esta Renault Stipway y el Volkswagen Gol, que queda muy lastimado, por lo menos frente, en lo que es el frente de su automóvil. Podrán ver lo que es la parte del capó, completamente levantado, completamente destruido. Pero, como decíamos recién, todos se encuentran en un buen estado de salud. Tres personas circulaban en la Renault Stipway, los tres en un buen estado de salud. Y dos, en lo que es el Volkswagen Gol, también se encuentran en un muy buen estado. Buenísimo, Lucas. Estamos viendo entonces ahí personal policial que está trabajando ya en el lugar. Vamos a reiterar entonces un accidente en Boulevard Galvez, a la altura de calle San Luis. En sentido hacia el este, entonces, el choque de dos vehículos. Que bueno, nada, pérdidas materiales, porque lo importante es que las personas que circulaban dentro de todo se encuentran bien de salud. Así que bueno, gracias, Lucas. Por favor, Martín. Abrazo grande. Seguimos en contacto a Lucas Palleta desde el móvil, porque las noticias en aire. Primero, siempre. En todo lugar, en todo momento, aire está con vos. Va de nuevo, y va de nuevo. Cuando pensás en pagar menos, pensás en cable video. Aprovechá el 50% de descuento por 18 meses en combos de internet hasta 300 megas. Además, si sumás la tele, te llevas de regalo el fútbol gratis en tu celu. Llama hoy y pasate a cable video. Vos decidís. Con Zafirus, ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacés como ellas vos también, y revendés las mejores fragancias. Zafirus.